El Ispico Cainamari El Ispico Cachayuyarima está llorando, sí, y sí, pienso delante del muerto Pero con un ojo del pie, con un ojo nomás llora la condenada Con el otro se está mirando, yo a su xerete, dice el santo canajire El condenado santo canajire, dice que está parando en las puertas de que no hace Y la vieja Micachayuyarima, dice que Viendo que los convidadores de Upe y de Cajué no le dan a él Se para ahí de que no tuviera nada, dice Y le dice al convidador Oye Benigno, ¿por qué no le das a ese que está en la puerta también? Entonces el Benigno convidador, dice Y dice que Banco se va a darle su pazonade de Upe y Cullio, Cullio al diablo de Santos Y con eso dice que haya valor el santo Y entra a pararse en su delante del muerto Y le dice Hola amigo ispiquito Vete ya, descansa en paz, le dice Pero eso, ja, eso le dice en su boca Pero en su chungo, o sea en su corazón Dice que le dice, vete ya una hora más antes Y la Micachay, dice que seguía llorando Sipisipi, acordándose de sus cosas Y ahí, ¿qué le decía? Ay, ispiquito Hoy sí, ya no va a haber quien se vaya al mitallo A traer sus pescaditos ¿Qué? Diciendo, no tendría a acordar Le decía Lo que traías, ese es tu Pucabita Ese es tu Chullio que me gustaba Me gustaba también, ese es tu tremendo Pazaco Allá, guau, dice decía Así lloraba la Micacha Sipisipi Y el condenado de Santos Dice, vamos, se va a la huerta Y le pega una guiñadita Dice, a la Micacha La Micacha viendo eso Vamos, se va Dice, hace que no hace También a la huerta Y ahí en ese oscuro, oscuro En ese tuta, tuta Se abrazan, se besuquean El Santos Canaquiri le dice Hoy sí, Micachita Hoy sí, vamos a estar felices Dice, ya no va a haber quien Nos moleste Y la Micacha le dice Sí, Santito Ya no va a haber Hoy sí, vamos a estar felices Y ahí, dice Se ponen amontonados Dice, dizque En eso, dizque Don Jesús Compadre de la Micacha Se va a la huerta Dice, a hacer una necesidad Y se tropieza, dizque Y como era medio pincho No se da cuenta En eso chispa su fósforo Y le ve a su comadre Dice, que hay amontonado Que es bruto Se para, dizque Medio rabiando Y le dice Ay, Jesús, comadrita El compadre me se encierra todavía ¿Y tú ya estás haciendo cosas? Y la Micacha, dizque Se pone a llorar gritando Y le dice Ay, compadrito Con la pena Ya no sé ni lo que hago Compadre Así son las cosas De nuestra selva Así son las cosas Son los velorios Así como, por ejemplo, esto El velorio Cuerpo presente